gente que se enoja. De todos modos, dependiendo del medio para el que trabajes, ¿ok? ¿Qué tiene que ver? No, bueno, la gente confunde todo. Igual de todos modos, porque mira, empezamos el programa diciendo che, estás a favor, en contra, fuera del aire, ahora cambió todo lo que pienso absolutamente. ¿Por qué no se dejan de joder un poco? Esa gente que está ahí, ese muchacho que se le notaba claramente en cualquier estado, o borracho, lo que se le ocurra, sí. Y el otro que fue a decir, vamos, vamos, Quilme, ¿qué estás pidiendo? ¿Cuál es tu manifestación? ¿Cuál es tu marcha? ¿Cuál es tu reclamo si después vas a insultar a una persona o vas a insultar a una cámara? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Estoy hablando de estas personas, no del resto, no quiero mezclar todo. ¿Qué es lo que estás pidiendo si de repente lo único que te nace es insultar? ¿En dónde estamos, chicos? Me pone mal, de verdad. Va en contra, es como que va en contra de cualquier reclamo. Yo banco reclamo, banco piquete, porque creo que... Chicos, pero perdón, esto no...